¿Qué significa que el tiempo permita llegar? Que lo que vamos a tener es más brisa. Tuvimos reuniones con todo el mundo desde los taxistas, por eso lo ves que están por aquí los tour operadores, las líneas aéreas, las entidades del gobierno para trabajar todo de la mano. Todos ellos tienen personal disponible para todo el tiempo. Nosotros esperamos que ya mañana todo vuelva a la normalidad. Si Dios quiere, hemos hecho un cálculo que ya en la mañana se irá limpiando el tiempo y para el mediodía estaremos en condiciones de que la gente pueda volver a la playa. Gracias. 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 Gracias.